Música Gana por 3 a 0 Pereira con la pelota, va Pereira Pereira para Romero, Romero que la pique buena para Regueiro, 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 el cuarto gol GOOOOOOOL Se viene la luz, izquierda blanco, allá blanco, acá Romero, allá blanco se la tira Sebastiana, la mata blanco, todos piden manos, sigue blanco centro, ahí viene, llegó Paolo, Regueiro, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Regueiro GOOOOOOOL se acomoda, dejó un hombre en el camino la hizo bien, la pelota del Marte y Cedena la jugaron por el medio, le van a pegar, le pegaron al arco rebotaba, un hombre se levanta, sale Otari Otari, 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 seguro, sale a capo, Otari travesario, en Río el arco, GOOOOOOOL GOOOOOOOL El Rafael, la provincia de Santa Fe la tocó Díaz, entró para pegarle Camaranesi, Regueiro, dame gol, dame gol gol, gol, gol GOOOOOOOL Sigue Mauro, son 3 contra 2 y la termina también es gol, será gol de Regueiro, será gol de Romero la pelota viene para Regueiro, 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 Regueiro GOOOOOOOL 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 Aquí está Luciano, engancha a Balbi buen enganche con zurda, mete al centro el arquero que no sale intenta Regueiro, quiere Vizcarrón de Regueiro GOOOOOOOL 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 ¡Gol de la luz de Mario Regueiro! Romero, 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 lo quiere ganar Romero, para ganarlo Regueiro, ¡oh! Valeri, Valeri, que va metido al medio para Arauco, Arauco, que se fue al ataque, va al centro, ¡gol de Regueiro! ¡No tiene Regueiro, la bajó, descuente, ¡tira un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! ¡Super Mario Regueiro! Tiro libre, favorable a Lanús. Lanús, atentos que puede sacar el remate directo al arco, Valeri. Gran posibilidad para Lanús en Guayaquil, aquí puede estar el primero. Valeri, ¡Regueiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! El partido cero a cero, ¿qué vas a hacer, Regueiro? ¿Qué vas a hacer, Mario? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde la vas a poner? ¡Regueiro! ¡Gol! Vendrá al centro, el área. Vendrá al centro, el área que va a levantar Carranza. Y atención, que está Braguiri, que es un buen cabeceador, pelota pasada. Llegó Regueiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Belanús! ¡Gol! ¡Belanús, Belanús! ¡Belanús! ¡Qué golazo que hizo Regueiro! ¡Belanús, Belanús, 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 Belanús